Nos seguimos preparando para Purim. Seguimos anticipándonos para Purim. Vamos a apuntar un pedacito de la Meguila. Al principio, a Hashuroya hace una fiesta. En la fiesta se emborracha y manda a matar a la reina. Se despierta de la borrachera el otro día. Pregunta por la reina. No sabe dónde está la reina. Y le dicen que la mandó a matar. Entonces estaba borracho. Alguien me empujó. Alguien me ayudó a matarla. ¿Quiénes? Sí, tus siete ministros. Bueno, a matarlos a todos. Pero, a todos los mandó a matar, pero uno se salvó. ¿Uno se salvó quién? Aman. Que en ese momento se llama Memo Han. Y Rashid Loma Levis, Tensilita, dice que se fue al Ministerio del Interior. Se cambió el nombre. Bueno, se salvó. A Caosorjo dijo... Él no se salvó porque se cambió el nombre. Se salvó porque A Caosorjo quiso que se salve. ¿Por qué? Porque... A manera... Vamos a decir, era el peluquero del pueblo. Un pueblo chiquito. Sin desmerecer a ningún peluquero, por supuesto. Necesitan comentar también la gente en el peluquero. ¿Dónde van a hablar si no con el peluquero? No, pero si A Caosorjo hace morir a un peluquero, no va a salir en los diarios. En cambio, se hace morir al... Al ministro. Al primer ministro. Eso sí va a salir en los diarios. Entonces, a Caosorjo lo va a elevar. Por eso, después de que pasa esto, hay una subida meteórica. Meteórica de... Este señor Amán. Y está escrito en la Megila. A Jara de Barimaele. Después de esto, el rey Ahasueros hizo subir, hizo crecer a Amán, Ben, Amdata, a Gigi. Y lo hizo... Lo puso por encima de todos los ministros. Por encima de todos. Dijo a Caosorjo. No alcanza. Más alto. Más alto. Dice, que no haya en la historia una cosa así. Y todos los servidores del rey, todos los ministros, se postraban ante... Ante... Mi prima me está viendo. Hola prima. Todos los ministros se postraban y se inclinaban ante Amán. ¿Por qué? Porque así lo dispuso el rey. Así lo dispuso el rey. ¿Qué era él que puso así? David Reyes. A Caosorjo dispuso así. Él dispuso así. Lo vamos a subir hasta la cima. Va a crecer tanto. Y de ahí, con la ayuda de un empujoncito pequeño, pequeño, va a caer al abismo más profundo. Y de esa caída, va a haber una santificación del nombre de A Caosorjo en el mundo. Y, está bien, todos se postraban y todos se inclinaban ante él, pero había uno que no. Había uno que no aceptó inclinarse ante Amán. De ninguna manera. Y está escrito... O Mordejai, lo hijra... Belishtajabe. Así dice la Megillah. Mordejai no se inclinaba. Hay hombro abdea melej. Le dijeron los servidores del rey, que estaban ahí en la puerta, en los portones del palacio, a Mordejai. ¿Por qué? ¿Por qué no cumples la voluntad del rey? Y él ni le contestó. Ni le contestó, pero le dijeron a Amán. Fueron y le dijeron a Amán que Mordejai, él dijo que no se inclinaba porque era Yudí. Era Yudí. Yudí no se va a inclinar a nadie. Y vio esto Amán, que Mordejai no se inclinaba ante él. Y se llenó de furia. Y lo despreció. Y quiso ponerle la mano encima, pero... No solamente a él, él es Yudí, ¿no es cierto? Entonces a todos los Yudí. Porque él es Yudí, a todos los Yudí. Voy a exterminar a todos los Yudí. Que están en todas las provincias del reino de Hashverosh. Junto con Mordejai. ¿Qué hizo? Hizo un sorteo. Y así dice la Megillah. Un sorteo frente a Amán. ¿Qué quiere decir un sorteo? El mismo hizo el sorteo. Vamos a ver. Dice, él hizo un pur. Pur es sorteo. Y de ahí el nombre Purim. Y pur significa sorteo, por supuesto. ¿Y qué significa un sorteo frente a Amán? Dijo el Gaúnd de Vilna. Nosotros sabemos que el milagro más grande de la Megillah es para... Es que el pueblo de Israel no tiene masal, no tiene suerte, no depende de la suerte. No hay en Israel buena suerte o mala suerte. ¿Por qué? Porque estamos... Por sobre encima de eso. ¿Cómo? Estamos encima de eso. Claro. ¿Por qué? Porque si Israel dependería de la suerte, entonces no sería necesario que haya un Israel en el mundo. ¿Por qué? Porque todo depende de la suerte. Abram Abinu. Abram Abinu. Está escrito que él era estéril. Y Sarai Menu también era estéril. Los dos eran estériles. ¿Y qué pasó? Con todo eso, hacía falta el pueblo de Israel. ¿Y qué? ¿Cómo iban a ser si eran estériles? Entonces, el mismo Abram Abinu le dice a Coyorhu, él miró las estrellas y él vio que no iba a tener hijos. Y dijo, no, señor del mundo. Yo sé que no voy a tener hijos. Tú me dices que me vas a dar la descendencia, que me vas a dar y que me vas a dar esto y lo otro. ¿Y de dónde? Dijo Coyorhu, salí de tus estrellas. Subí por encima de las estrellas. Por encima de las estrellas. Por encima de la suerte. Y, entonces, vas a ver que sí vas a tener un hijo. Quiere decir que el pueblo de Israel no tiene, no tiene Mazar, no tiene, no hay casualidad, no hay suerte. Sino que nosotros estamos bajo la supervisión particular de a Coyorhu. Amán, él sí miró las estrellas. ¿Sí? Para saber cuándo convenía matar a todos los judíos. ¿Y qué? ¿Acaso había, si hacía esto, lo iba a favorecer en algo? ¿Qué lo podía favorecer? Los judíos no tienen suerte, no dependen de la suerte. Entonces, ¿para qué? En cualquier momento los puede matar. Pero, lo que hizo Amán, él buscó, no el momento de mala suerte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no hay. Sabemos que no hay buena o mala suerte para Israel. Él buscó el momento de buena suerte de él. Y, entonces, está escrito, este es el sorteo frente a Amán. ¿Por qué? Porque él buscó su momento. Su momento. ¿Cuándo él va a tener suerte? ¿Cuándo él va a poder tener éxito en lo que hace? Y ese día lo fijó cuando el 13 de Adá. Muy bien. Pero Cachorjo cambió. Cambió todas las... Cambió las estrellas. Cambió la naturaleza. Cambió todo. Y ese día fue el milagro más grande que vimos en la Meguila. Por eso llamamos a la fiesta Purim. ¿Por qué? Por ese mismo sorteo. Después del sorteo, entonces Amán fue a ver a Cachorjo, al rey. Y cuenta la Gemara, en la tratada de Meguila. Dijo Raba, que no había persona que hablara la Yonara, que hiciera maledicencia a los yudín como Amán. Amán era experto. Él, para hablar mal del pueblo de Israel, no había nadie mejor que él. ¿Y qué hizo? Él le dijo a Khashverosh, vamos a exterminar al pueblo yudí. Así, directamente. A Khashverosh. Le dijo, yo tengo miedo. ¿Qué te pasa? Dijo, yo tengo miedo de que me castiguen a mí por hacer esto. Y no voy a ser el primero que van a castigar. Ya vimos el faraón. Ya vimos... Uno tras otro. Uno tras otro cayeron, ¿no es cierto? Los griegos. Los romanos. Todos, todos. Todos cayeron. Frente al Dios de Israel. Dije, ¿qué crees? ¿Qué crees de mi vida? ¿Qué crees de mi vida? Salí acá. Y no me hablé de ese tema más. Se terminó. Pero Amán era pesado. Él no se podía casar. Pesado de los pesados. Ese pesado como la mosca que viene y va, y viene, va. Molesto. La ha hecho y vuelve. La ha hecho y vuelve. Una y otra vez. Era pesado de los pesados. Y iba todos los días. Todas las noches a ver los reyes. Y otra vez lo pinchaba. Lo pinchaba y lo pinchaba. Hay que matar a los yudim. Matar a los yudim. Matar a los yudim. Hasta que al final dijo, ¿sabes qué? Vamos a traer a todos los consejeros de todas las provincias. Todos. Todos los consejeros que vengan. 127 consejeros de las 127 provincias. Y vamos a juzgar juntos. Y vamos a hacer lo que decida la mayoría. Bien. Vinieron todos. Escucharon lo que dijo el señor Amán. Y le dijeron, es una locura. Es una locura. ¿Qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Le pregunto a Amán, ¿qué están diciendo ustedes? ¿Por qué dicen que es una locura? ¿A qué le tienen miedo? Digo, nosotros tenemos miedo al Dios de ellos. A él le tenemos miedo. Digo, no, no hay nada que temer. Dijo Amán. ¿Saben qué? El Dios de ellos ya está viejo. ¿Ya está viejo? ¿Se envejeció? Así la voz. Cierra en la boca tenía este hombre. Bueno. ¿Qué quiere decir que Hashem envejeció? Dice, ¿acaso se puede decir una cosa así? Eso preguntará el Shavolim. ¿Cuál es la respuesta? Él quiso decir. Él entendió mal la Gemara. La Gemara dice. Yashno. 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 Min. Amisvot. Se durmieron con los preceptos. Israel hace los preceptos sin fuerza, sin alegría, sin renovación. Lo hace como costumbre, por inercia. Y esto, ¿qué provoca? Cuando Israel se duerme de los preceptos. Entonces, esto le quita fuerza al ejército del cielo. ¿Cómo que? Acaso Arjú no tiene fuerza. ¿Por qué? No quiere. No quiere hacer fuerza. ¿Qué le quiere hacer a Israel? Si Israel no hace nada. Israel no cumple preceptos. Entonces, Acaso Arjú le va a felicitar. ¡No! Entonces, bueno, esto es lo que pensaba el genio Amán. Segundo, dice Amán. Yashno am Ejad. Hay un pueblo. Hay un pueblo. Estos son los yudim que dicen. Yashno am Ejad. Yashno am Ejad. Ellos son. Ese es el pueblo. Que está disperso. Entre todos los pueblos. Entre todas las provincias de tu reino. Y vas a decir. Ah, si yo mato a los yudim. Entonces te va a quedar una provincia vacía. Te va a quedar una provincia vacía. No. No. A ti no te faltan habitantes en todo el reino. No te faltan. Yo voy a sacar un poco de acá. Un poco de acá. No tenés de qué preocuparte. No. No. Ni se va a notar. Ni se va a notar que. Ni se va a notar que. Ni se va a notar que. Matamos un poco de acá. Un poco de allá. Pero se van a dar. No vas a sentir nada. Y vas a decir. Ah. Y pero vas a perder. Los. Eh. Los que tú sacas de ellos. Los impuestos. No. No. No se refiere todavía a los impuestos. Que ellos trabajan. y que ellos hacen crecer el país, vas a perder provecho, toda la mano de ellos, de no, de esto también es un error, porque ellos no trabajan, ellos son como la paja, ellos no hacen nada, de ellos no vas a tener frutos de ellos. Y siguió, había más. Dice, y aparte, que el pensamiento de ellos es distinto al pensamiento de todos los demás. Si todos los pueblos estudian, las personas de todos los pueblos quieren estudiar en la universidad, quieren estudiar cosas lindas, cosas buenas, de inteligencia, tecnología y más, y esto. Ya viste, los chinos hicieron la muralla china, los egipcios hicieron las pirámides, cada pueblo tiene su cultura, su cosa que dejó, alguno hizo vasijas de barro muy lindas, otro hizo monedas de oro o cosas con oro, pero con cerámica, todo, cada uno con su profesión, con su cultura, y ellos que todo el tiempo están, ¿qué hacen? Estudian Guimará, estudian Guimará, Amaravalle, Amaraviaba, esto nada más. Dice, y no solamente eso, sino que no cumplen la voluntad del rey. Ellos no sirven, no van al ejército. No van al ejército y tampoco pagan impuestos. ¿Y qué hacen? Están todo el tiempo sentados en el cole, en la yeshiva, estudiando, no trabajan, y también hay algunos que trabajan, hay algunos que trabajan, pero tampoco trabajan los que trabajan. ¿Cómo es eso? ¿Ellos qué hacen? Ellos pasan todos sus días diciendo que es Shabbat y Pesach. Hoy es Shabbat y Pesach. Vamos a ver, yo voy a un yudí y le pregunto, ¿tu negocio está abierto hoy? Él dice, no. ¿Y qué pasó? Dice, oye, hay que revisar el James. Oye, esta noche que revisar el James, tengo goles rápidos en mi casa, ayudar a mi esposa y a mis hijos para preparar todo para la beca James. Ah, muy bien. ¿Y mañana? ¿Mañana está abierto? No. ¿Por qué? Pues mañana es vípera de Pesach. No hay tiempo, hay muchas cosas que hacer. Hay que quemar el James, hay que prepararse, hay que cambiar la vajilla, hay que hacer mil cosas, hay que hacer para prepararse para la beca de Pesach, hay que dormir un rato para estar despierto de la noche. Dice, bueno, ¿y pasó mañana? No, pasó mañana el Pesach. Y un top. Muy bien. ¿Y otros cuatro días? No, y un chení. Acá estamos, no estamos en Israel. Acá estamos. En la diáspora. Acá estamos en la diáspora. Segundo día. Segundo día de fiesta. Y después, Jolamuel. Jolamuel tampoco trabajamos. Y después, y después viene Shevish el Pesach. El séptimo día Pesach. Cruzamos el mar. La coloración. Seguro. Y después, y después viene el segundo día de Shevish el Pesach. Muy bien. Y después, después Isohach. Isohach también, ya que no trabajamos tanto día. Un día más, descansamos este día. Y después de eso, y después ya viernes. Viernes, hacemos... Puente. Puente. Hacemos un puente. Ya hacemos fin de semana largo. Ya viernes, Erev Shabbat. Hay que prepararse para Shevach. Hay que hacer pan. Porque termina Pesach. Y ahora tenemos que traer... Traemos... 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 ¿Cómo se llama? Un momento. Estamos grabando. Estamos grabando. Un momento. Estamos grabando. ¿Eh? Estamos grabando. No puedo. No puedo. No puedo interrumpir. Estamos en medio de un Jolamuel en vivo. Hoy es día viernes. Y... Hacemos fin de semana largo. Entonces yo te digo, señor Rey. Perdón. Perdón a todos. Yo te digo, señor Rey. Que... Así todas las semanas. Shabbat. Pesach. Shabbat. Pesach. ¿Qué es esto? ¿Y por qué no decimos también Sukkot? En Sukkot... Bueno, Sukkot dentro de seis meses vamos a hacer Sukkot. Dice... Ahora... ¿Qué explicaron los comentaristas? Que Amán... ¿De qué le importan las fiestas? También hay... Todas las fiestas. Todos los pueblos tienen fiestas. Todos tienen fiestas. Por ejemplo, en América, en Estados Unidos, hay una... Hay una fiesta, no sé si se llama Acción de Gracias o algo por el estilo. La fiesta de las gracias. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esa fiesta? Yo no sé por qué, pero acá dice que cuando Colón... Cuando Colón llegó a América... Cuando Colón llegó a América, no tenía lo que comer. Y estaba hambriento. De pronto, ¿qué vio? Vio un pavo. Vio un pavo y... Ahora tuvo lo que comer. Desde ese momento, en América, festejaron esto. En recuerdo, al favor... Al favor que a Coyorjú le hizo a... Don Cristóbal Colón. Con el pavo. Sí. Que le hizo ver... Le hizo aparecer un pavo para que pueda comer. Amán tenía otro problema. Dice, una persona que no es habitante de Estados Unidos. ¿Sí? Y llega a los Estados Unidos. Él puede comer... Puede festejar la fiesta esa y comer pavo. Seguro. Le van a dar pavo él también. Le van a dejar festejar con ellos. Dice, los yudim no son así. No, no, no. Los yudim no son así. Viene un no yudí... Un no yudí que cumple Shabbat. Tiene pena de muerte. Y... Pesaj. Todo el que está incircunciso... No va a comer del corbán de Pesaj. Yo quiero comer del corbán de Pesaj, dice Amán. Lo puede. Y si yo... Si a mí se me permite comer pavo en Estados Unidos... ¿Por qué el corbán de Pesaj está prohibido? Esto no es... Es un capricho. Es un capricho de ellos. Solamente la soberbia que tienen... Esto... Esto es lo que me hace... ¡Oh! No puedo con ellos. No puedo. Y tenía más. Otra que jamás tenía más. Y el... 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 El rey para ellos no vale nada. ¿Por qué? Dice... Van a comer... Ellos comen y toman y desprecian el reino. Inclusive caiga sobre el vaso de ellos una mosca. Sacan la mosca y siguen tomando. Pero si el rey toca el vaso de uno de ellos... Entonces... Está prohibido. Hay que tirar el vaso al piso. Y lo va a explicar. Lo va a explicar. Va a traer todas las pruebas de todo esto. Y el señor rey... A los ojos de ellos... Usted vale menos que una mosca. ¿Por qué? Si un yudí... A un yudí se le cae una mosca... Dentro del vaso de vino... Él saca la mosca... Y se toma el vino. Pero... No sé si es así. La verdad que... Está permitido. Sí, pero... Que se haga es otra cosa. Bueno. Está permitido sacar la mosca. Pero... Si un yudí tiene un vaso de vino en la mano... Y usted... Señor rey... Usted toca... El vaso. No, lo polifica. No es que metiste el dedo sucio... Dentro del vaso. No, 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 no. ¿Por qué? Porque ahí uno puede pensar que... Bueno, el rey tiene la mano sucia. No, no, no. No es eso, dice. Aunque te hayas lavado las manos cien veces con el mejor jabón. Con el espador. Y no tocaste el vaso por dentro. Lo tocaste por fuera. Y con todo eso, el yudí va a tirar el vaso de vino. ¿Por qué? Porque el yudí dice que ahora ya hay neser. El vino este se impurificó. Y... Usted ve, señor rey. Usted, a los ojos de ellos, es perco una mosca. ¿Qué? Qué odio que te diga. Dice, con todas estas... Con todas estas... Con todas estas quejas, le dice. Si le parece bien al rey, que escriba una carta para exterminarlos. ¿Por qué para exterminarlos? ¿Acaso... Algunos de ellos no son buenos? ¿Y hace falta matar a todos? Sigue la próxima. Seguimos la próxima. ¡Vamos! ¿Por qué? ¡ Provecho!